Buenas tardes María, bueno, buenas tardes a todos, bienvenido a la última clase de la materia de legislación ambiental. Sí, hay un trabajo que es en el módulo tres que es este un cuestionario. Sí, el cuestionario todavía no ha sido abierto, no ha sido mostrado al alumno. ¿Por qué? Porque el cuestionario se va a hacer directamente por la plataforma. Tienen que estar pendientes en estos días que habla el cuestionario. ¿Qué va a ser el cuestionario? O sea, abrir de tal hora, un ejemplo, desde la una de la tarde hasta las tres de la tarde. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que este son conceptos básicos, son veinte preguntas de conceptos básicos, como diga el concepto ambiente, diga el concepto ambiente de la legislación en Venezuela, máximo, máximo cinco líneas. ¿Sí? El mínimo no importa, si tú en una línea colocas todo el concepto ambiente, no hay problema. ¿Sí? Pero máximo cinco. De ahí se resume el el trabajo del cuestionario. ¿Sí? Son preguntas muy básicas, muy sencillas, que es justicia ambiental, que es la biodiversidad, todo lo que le estoy diciendo es parte de lo que el cuestionario. ¿Qué son las abraes? Tienen que tener pendiente, investigar bien qué son las abraes, porque unas cosas son las abraes y otras cosas el sistema de parques nacional y monumentos naturales. ¿Sí? Buenas tardes, Marilín, ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesor, bien seco, bien leída. Bien, aquí, este, estoy explicando el, la tercera actividad, ¿Sí? Que se va a realizar cuando se abra en el transcurso de hoy a mañana, pero que se abra porque se va a hacer directamente la plataforma. ¿Por qué le estoy diciendo en este sentido? Porque anteriormente la actividad yo colocaba el cuestionario, ustedes lo hacían en Word, lo pasaban a PDF, y lo enviaban. No, esto se va a hacer directamente a la plataforma. No es un examen, es un cuestionario que ustedes mismos pueden tener en el mismo computador, como van contestando, van, van desarrollando. ¿Sí? María, me explico, ¿Está bien? Sí, señor, sí, va a ser un cuestionario esta semana. Sí, el, el último trabajo, el último del módulo cuatro, equivale a un trabajo de investigación, ¿Sí? ¿Qué pasa? El trabajo de investigación no es tanto el problema del desarrollo del trabajo, ¿Sí? La situación está, es como ustedes lo van a realizar, a realizar el protocolo. Por eso yo les pido a ustedes que lean las instrucciones. ¿Por qué creen ustedes que yo les pido tanto que lean las instrucciones? Eh, María o Marilyn, ¿Quién me puede contestar? Pues, para la guía, una guía de paso a paso, como el trabajo como profesor, me imagino que esa es la la idea. Bueno, le voy a decir a todos los estudiantes de de esta carrera, una de las cosas que yo exijo, y y y soy muy duro en leer las instrucciones porque nosotros como futuros abogados, ustedes como ya futuros colegas, tienen que leer las instrucciones bien sobre alguno de los aparte de las leyes de algún caso que estén trabajando. Un ejemplo, un caso en materia civil, ¿Sí? En caso de una demanda, hay un protocolo para esa demanda, ¿Sí? Eh, puede ser por la vía ordinaria o por la vía abreviada. Si lo hacen por la vía ordinaria, hay unos plazos de tiempo que lo establece dentro de la misma normativa, dentro de la misma ley. Esos son las instrucciones. Imagínense que ustedes no lean las instrucciones. ¿Ah? Por eso yo les pido, y por eso que muchas veces en los trabajos yo soy duro cuando estoy corrigiendo porque yo les coloco, no leyeron las instrucciones, lean las instrucciones, lean las instrucciones. Entonces, ¿Cómo es posible que yo mande un trabajo, eh, un ensayo, y en las instrucciones yo diga, no lleva portada, el ensayo no lleva portada. En el mismo desarrollo del ensayo, al comienzo, coloquen el nombre, el apellido, el nombre, sea o la entidad, y en el mismo desarrollo colocan las instrucciones. Entonces, me colocan una portada, me colocan introducción, aparte, no, es un ensayo. Tienen que leer las instrucciones, muchachos. Entonces, volviendo al trabajo, el trabajo tiene unas instrucciones, el trabajo no es el problema, es las instrucciones, porque ustedes van a ser abogados, y como abogados, tienen que aprender a desarrollar los trabajos. Aquí está el concepto en la investigación. Portada, que es la portada, debe llevar un índice, lleven a llevar una introducción, el desarrollo, un marco teórico, contiene los antecedentes legales históricos, un marco científico, si reflejan los métodos de investigación usados, las conclusiones, ahí sí llaman conclusiones por aparte, igual que la introducción lo anese y la referencia, ¿verdad? El máximo entre el desarrollo, el desarrollo del trabajo, muy pendiente a lo que voy a decir, es desarrollo, es diez páginas, sí, diez páginas, diez folios, pues, diez páginas del desarrollo, esas diez páginas no incluyen la introducción, la conclusión, no, diez páginas, y si no vamos a lo que es el trabajo así, realizar un trabajo de investigación sobre la política ambiental en Venezuela, aplicada de la Constitución de la República Bolivariana en 1999, en concordancia con los tratados internacionales, nombrarlo desde el primer suscrito en el siglo XX hasta este año 2023, en materia ambiental, todo lo referente a ella, el derecho ambiental en la época colonial y en la guerra de independencia con los decretos del libertador Simón Bolivar en base al ambiente, es un trabajo muy sencillo, muy simple, yo creo que es más el alboroto del título de lo que es el trabajo, porque si ustedes no vamos a ver, usted dice, desarrollar diez líneas de trabajo sobre ese título es fácil, es fácil, es fácil en qué sentido es que realizar un trabajo de investigación, la política ambiental en Venezuela, el primer título, es el segundo título, aplicar la Constitución en Venezuela en la política ambiental, es el segundo título, el tercer título, los tratados internacionales y los que Venezuela está suscrito, el cuarto título, el derecho ambiental en la época colonial, y el quinto título, la guerra independencia, y los decretos del libertador Simón Bolivar en materia metal, tienen cinco títulos para desarrollar en diez páginas, imagínense muchachos, o sea, colocan dos páginas por cada título, ni dos páginas, y a un interlineado de uno y medio o dos, está bien, o sea, que es lo que yo sí les pido con el copia y pegue, traten de desarrollar en base a lo que es, traten de paraflasear, aprendan a referenciar muchachos, a citar, a citar, eso lo dicen las normas APA, o sea, son cuestiones que yo no lo hago por, claro, a nivel académico uno lo exige, pero ustedes lo van a aplicar en su diario trabajo y en su diario intervenir, acuérdense muchachos, que ustedes van a tener audiencias, ustedes van a estar delante de otros colegas que pueden ser fiscales, pueden ser jueces, y ustedes tienen que tener la mayor ponderación posible a nivel de lo que es el derecho, del lenguaje, del lésico, jurídico, y entre ese lésico o jurídico está esa investigación que se van a desarrollar, por eso, como yo le dije del primera clase que estuvo Marilín, todos hablamos del ambiente, sí, perfecto el ambiente y todo, pero cuando se crea el derecho ambiental, cuando se desarrolló, una pregunta tan sencilla y tan fácil, y nadie la sabía, y eso se mandó a investigar, vea Marilín, ¿cuándo fue que salió, cuándo se desarrolló el derecho ambiental, en dónde? En la conferencia de Estocolmo, ¿verdad? ¿En qué año? 1977, que yo le dije que investigaron, o sea, si nos vamos a poner a María y Marilín, a ver lo que es el derecho ambiental hoy en día, pues el derecho ambiental está relativamente nuevo, es un derecho ambiental, este, que poco se ha desarrollado, pero todo el mundo habla, porque es muy bonito defender al ambiente en una protesta o algo, pero una cosa es irnos a hacer los procedimientos, una cosa es a defender lo que es la Amazonia en nuestro planeta, que es el que le da la mayor provisión de aire al mundo, una cosa es ver lo que es la ley y cómo aplicar esa ley, y otra cosa es defender en base al derecho lo que es la ley, porque como siempre lo he manifestado y siempre lo he dicho, una cosa es la justicia y otra cosa es el derecho, y muchas veces se aplica justicia en vez de aplicarse el derecho, eso es una máxima que tenemos los abogados a nivel de derecho, entonces ya para comenzar lo de la clase de hoy, vemos que es la ley penal del ambiente en Venezuela, sí, que es la ley penal del ambiente, es sencillo, es la que tipifica todos aquellos delitos ambientales que violen las disposiciones relativas a la conversación, a la conservación y defensa del ambiente, recordemos, como lo he dicho en clases anteriores, que igual que la ley orgánica para niños, niñas y adolescentes, la ley, la ley ambiental son leyes especiales, son leyes especiales, sí, lamentablemente muy poco los abogados desarrollamos esta parte de ambiente, muy poco abogado tenemos la virtud de manejar lo que es el derecho ambiental, y por qué, más que todo de aplicar lo que es el derecho, es el decir la razón de ese derecho ambiental, porque como siempre lo he manifestado, cuando se daña una parte del ambiente no se está dañando una persona, sino se daña, es el colectivo en sí, entonces como vemos el derecho ambiental, la ley penal del ambiente tipifica todos aquellos delitos, sí, e impone pena a lo que se establece como delitos penales ambientales, porque también en la parte ambiental se maneja este, también las sanciones de tipo administrativo, si tenemos una ley penal del ambiente, es la ley orgánica del ambiente, en la ley orgánica del ambiente, es la ley orgánica del ambiente, es la ley e que se puedan ir en la ley orgánica, sea que se puedan dar un oficio, como que se debe de manera Bueno, en sencillo y simple en el artículo 1 La ley orgánica del ambiente no establece lo que es la ley Pero en palabras más o palabras menos La ley orgánica del ambiente es la que nos da los principios rectores para la gestión del ambiente Tenemos una ley penal del ambiente que es la que sanciona Y la ley orgánica nos dice a nosotros cómo sancionar Cómo establecer esos principios rectores para la gestión del ambiente Ahora ya tenemos una ley penal, tenemos una ley orgánica ¿Qué nos hace falta? ¿Qué tipo de delitos hay en materia ambiental aquí en Venezuela? Ayer estaba discutiendo porque lo que le he manifestado en las diferentes clases Muchachos, cuando, bueno, todos los estudiantes, los que están en esta materia Cuando compren una ley, tienen que investigar sobre esa ley antes de comprarla Si es la que están comprando que sea vigente Porque, lamentándolo mucho, un error que se comete de novato y también como estudiante Es que van y compran leyes y cuando llegan al salón de clase O cuando están ejerciendo Uy, pero esta ley no es la que corresponde Porque no se informan, no están al tanto Entonces, uy, pero ¿por qué la autora dice esto? ¿Por qué la jueza dice esto y yo tengo esto? ¿Por qué el profesor me dice esto en esta y yo tengo otra ley? Pero es la ley de Venezuela Ah, pero la ley que tiene es la de 1978 Y es casualidad que la última modificación que hubo fue la del 2012 Eso sucede Eso sucede Entonces, ayer estaba hablando yo con un funcionario Porque me decía, estaba preguntando sobre el anillado de los árboles Que eso lo hemos hablado en clase Y creo que una vez lo conversé con Marilyn En una clase Antiguamente, la ley forestal de suelos y agua Y la ley penal del ambiente Ante la del 2012 Establecía sanciones De tipo penal Sí Con cárcel en el anillado de árboles ¿María sabe qué es el anillado de árboles? No, profe Pero tienen que preguntar, muchacha, por Dios Pregúnteme, profesor, ¿qué es eso? Porque de repente usted me va a decir Concha, el profesor está loco Porque seguro que es colocarle un anillo a un árbol No Tienen que preguntarme Mientras ustedes más pregunten Y siempre lo digo Mientras más se equivoquen Más uno aprende Todavía yo Hoy en día estoy aprendiendo No sé que en estos días ¿Qué fue lo que? No sabía Y me di cuenta Y yo dije Mira, pero esto está en la ley No sabía No me acuerdo cuál artículo A la ley Y me lo hizo ver una persona Y todos los días se aprende algo Uno todos los días aprende algo María Y Marilyn Tienen que preguntar Profesor, ¿qué es eso del anillado? ¿De dónde usted saca eso? O como me dijo una vez Que yo estoy hablando aquí con usted Y le diga el martillo No, ustedes tienen que ver Que esa guía lleve martillo Entonces ustedes lo que piensan Es en un martillo No El martillo es un troquel Un troquel que se le hace a la madera Troquel es que se le dice Ah, Marilyn Troquel Sí En frío que se le hace a la madera Es un símbolo El anillado Para María Y para Mar El anillado de árboles Que agarran Un árbol Para no talarlo Para no talarlo Este Por X o Y razón Porque lo Va a venir la autoridad O porque Este El árbol Quiero es que se seque X o Y razón Agarran una parte De la corteza del árbol De lo que es el tronco Sí Ponle Como metro y medio Más arriba de Metro Metro y medio De De donde está el suelo Sí En el tronco del árbol Y quitan parte de la corteza Alrededor Si me explico Marily Me explico Marily Marily no Este María Sí 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 Más o menos Me estoy explicando Que tú agarres El tronco del árbol Y con un Con un cuchillo Le vaya quitando la corteza Entonces Entonces Esa parte del árbol Entre la parte superior Entre la parte superior De tronco Y la parte inferior Está quitada completa la corteza Eso Eso va secando el árbol Lo desangra Lo Es como cortarse la vena A un ser humano ¿Sí? ¿Me expliqué María? Sí Bueno Eso es el anillado del árbol El anillado del árbol En las anteriores normativas ¿Verdad? Se sancionaba con cárcel ¿Sí? Con privativa de libertad De libertad Hoy en día En la ley Ley forestal Ley de gestión forestal Y bosque Ley de bosque y gestión forestal Este Establece sanciones Pecuninarias ¿Sí? Entonces tenemos que tener Mucho cuidado En la ley Que estemos comprando Que sea la actualizada Que sea la normativa ¿Sí? O que estemos bajando Porque Mire Es más Creo que en el último ensayo El último El ensayo Que les mandé a hacer Hubo varios alumnos Porque en esta sesión Creo que tengo 7, 8 Que colocaron Unas leyes No sé Si lo hicieron Por ignorancia No sé Si lo hicieron Porque pensaron Que no me iba a dar cuenta Por X Y había razón Pero ¿Cómo es posible Que me coloquen Leyes de México? Ahí les coloqué yo Esta ley Desde México No es de Venezuela Y lo más Cruel de todo Es que colocaron La ley de México Y la parafrasearon La hablaron Y las otras leyes Que eran de Venezuela No las hablaron Entonces Yo decía Conchale O sea Tienen que tener Mucho cuidado Ustedes como futuro Los abogados Como futuro litigante Como futuro defensores Tienen que saber Este En base a qué ley Y qué normativa Se está aplicando ¿Sí? Entonces Volviendo al tema Pues la ley orgánica Son los principios rectores La forma de aplicar La ley En materia especial Que es la gestión ambiental ¿Sí? Ahora tenemos ¿Qué tipos de delitos Hay en Venezuela? Bueno A nivel de ambiente Delitos Que es lo que Nos compete a nosotros Ahorita en la materia Hay infinidad De delitos Tipificados En la ley No tan No tanta infinidad Pero uno dice Porque son Variados los delitos Aparte Ojo Aparte De lo que establece La ley penal del ambiente También establece Los decretos ¿Sí? Los decretos por gobernación Los decretos Las ordenanzas municipales Entonces Imagínense Ahora Todos decimos Tenemos tantas leyes Para proteger el ambiente Y el ambiente no se protege Lamentándolo mucho Es eso Porque mire Desde el simple hecho Y creo que María y Marilyn Que están presentes ahorita En la clase Desde el simple hecho De pasar el aseo urbano Y lo más cumbre Es que Yo digo Lo vi una vez Pero ya lo he visto Infinidad de veces Varias veces Está pasando El camión del aseo Frente a una casa Recoge la basura Y no lleva Ni cincuenta metros Está recorriendo Y sale a la casa A sacar la basura A dejarla ahí Para que pase Dentro de tres Cuatro días Una semana El camión Hasta eso Ustedes no lo han visto María ha visto eso Alguna vez O Marilyn Parece mentira Yo lo he visto Ayer me pasó Pasó el aseo Frente Claro Claro Es algo bizarro ¿Cómo es posible Que pase el aseo Y estén sacando No llevan Ni treinta metros Ni cuarenta metros Le están sacando la basura Para que pase dentro Es algo Eso es un delito Entonces Si nos ponemos A ver Mire Las quemas Que tenemos ahorita Porque Me imagino Que ustedes Estarán al tanto De las noticias Y de las cuestiones ambientales Pero ahorita Estamos En los Le voy a preguntar Eso O sea Por lo que está pasando En la montaña Exactamente Eso Eso Mire Primero Son fuegos Bueno Hay que estar Entrar en una investigación Por lo menos Lo que está pasando En En el sector De los pinos En los más pánagas Hay que ver Si fue Un incendio Provocado O fue Este Espontáneo Si En la misma naturaleza Recordemos Que esa zona Tiene varios años Sin producirse incendios Si Y hay un colchón De combustible Bastante Bastante fuerte Perdón Y me atrevo a decir María y Marily Y los Perdón Los que están presentes En las clases Que Tenemos varios Años De la época Seca Vuelvo y repito Venezuela Tiene dos Épocas Si La época De lluvia Y la época Seca Aquí no tenemos Época de sequía Ni tenemos Las cuatro estaciones Ni época de verano Ni nada de eso Sí Tenemos una estación Lluviosa Ni siquiera son estaciones ¿Cómo es? Sí Tenemos una época De lluvia Y tenemos una época Seca Los fenómenos Que han sucedido Con lo de la niña El fenómeno del niño En el transcurso De estos Últimos Seis Siete años Han hecho Que el cambio Del clima Y muchas veces Del tiempo Porque clima y tiempo También es diferente Ha provocado Que Esa serie De lluvias Más que todo En estos tres Cuatro años últimos Y eso Ha Producido Un colchón De combustible Por decirlo así En el lenguaje Coloquial Que hoy en día Que Las últimas lluvias Fue en estos días Después de haber tenido Una época Otros días secos Y volvimos A esta situación Seca Si ustedes han visto La noticia Tenemos ahorita En Venezuela Una declinación solar Fuertísima Los rayos solares Están ya Perpendiculares Sobre el país Y vamos a tener Varias semanas Con este tipo De calor Más que todo En las áreas Con más calor Pues hará más calor En las áreas De calor Si Y aquí en San Cristóbal Que la temperatura Ha venido subiendo Con lo que yo he Investigado Y he visto A nivel de lo que Yo tengo Los termómetros En la casa Desde 18 19 grados A 25 26 Y me atrevería A decir Que puede llegar Como llegó En antiguas anteriores A 30 31 grados Entonces imagínese El calor tan fuerte Que puede hacer Eso va a producir Puede producir María y Marilyn Una combustión Espontánea Puede producir Este Un También provocado Por el ser humano Por actividades Antrópicas Y puede producir También por Situaciones Del mismo calor Ejemplo Las Líneas Energizadas Que atraviesan Las zonas De montaña Que ustedes La han visto En Como es Por donde va Las líneas Eléctricas Que son De bastante Alto voltaje Que atraviesan Varios estados Hola Estamos ahí Todavía Ok Que atraviesan Varios estados Esas líneas Esas guayas Por decirlo así Ellos tienen Un punto De De Un punto alto De asociación De energía De calor Si Un ejemplo Esa energía Está para 220 220 220 megavatios Si O sea Algo Energía Bastante Pero eso Sumado a la luz A la luz solar A la radiación solar Al calor Eso va a producir Otros Batajas Eso puede producir Unos arcos Eléctricos Que pueden llegar A la tierra Y pueden provocar Los incendios Eso sucede Eso sucede Y les hablo Porque eso sucede Porque hace Bueno No voy a hablar De mi edad Si Pero hace Unos años Atrás En unos Unas veces Que estábamos Combatiendo En el Ávila Estoy hablando De hace Muchos Muchos años Atrás Tampoco Tan 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 viejo Pues Pero si En el Ávila En el Guarana Repano Se están sucediendo Una serie De eventos De De fuego De incendios Si Ojo A nivel también De fuego A nivel ambiental Cuando usted Estén En materia penal Ambiental Defendiendo Uno De voy a dar Uno de los tips Que pueden tener Es que No se puede decir Conato De fuego Si Conato De incendio Eso no se dice Se dice Conato De fuego Porque ya Cuando Esté usted En una causa Penal Y hayan escrito En un procedimiento Conato De incendio El conato De incendio No existe El conato De incendio Es Ya un incendio Declarado Si Ya un incendio Fuera de control Un conato De fuego Es eso Un conato De un pequeño Fuego Y se controló Pero ahora Todo el mundo Como Eh Dan las noticias Y todo No Un conato De incendio Y cuando usted Y cuál es el conato De incendio No Pues todo Toda la montaña Quemándose Entonces En donde queda La palabra Conato No se establece El conato Ahí Es conato De fuego Pero entonces Volviendo otra vez Al punto De lo que le estaba Diciendo De los años Mozos míos En Cuando estaba Joven En En los incendios En el Guareana Repano Se estaba sucediendo Que iban Y combatían Un incendio Un ejemplo A las 10 11 de la mañana En un sector Y de repente Hablaban por radio Diciendo que Había Otro incendio En otro sector Póngale a Un kilómetro O kilómetro y medio Otras veces Estaban a 800 metros Nosotros pensábamos Los que estaban Que la persona Que estaba Produciendo Los fuecos de fuego O era Flash Corría rápido O algo estaba sucediendo Porque ¿Cómo era posible Que en el trayecto De 4 o 5 horas Se produciera El incendio? Si me explico Si Si me están Me estoy explicando María y Marilyn O sea O sea Es como si Ustedes Estuvieran Combatiendo Un incendio En el centro De la ciudad En el centro Cívico Y en el mismo Momento A los minutos Este Ese Ese mismo Tipo de incendio Por decirlo así Esa misma Aquí en Barrio Obrero Usted va a decir Esa persona Ese maratonista Bueno En plena montaña Estaba sucediendo Eso María Si me Me explico Si Ok Que era lo que Estaba sucediendo Cuando estaban Una Televisión De esas noticieros Que eran antes Que ya ahorita Ustedes tienen Televisión por cable Antes eran Las Las emisoras De televisión Que habían Estaban transmitiendo En vivo Y otros grabando Los incendios Una de esas Transmisiones Sucedió El fenómeno Que pasó Estaban transmitiendo Una parte Como decir Hacia el sector Derecho Izquierdo Estaban grabando Como diciendo Esta parte Se está quemando Y voltean la cámara Para el lado derecho Lo que se podía quemar La otra montaña Del frente Cuando sucedió Un rayo Que venía De una de las cuerdas De alta tensión Un arco Eléctrico Que era lo que Estaba pasando Que cual Fue el fenómeno Que se empezó A investigar Que las líneas De energía Las guayas De energía Aparte De la energía Que estaban Llevando ¿Verdad? Sumado A la radiación Solar No vamos a hablar El calor Sino la radiación Directa De esa energía Porque me imagino Que ustedes han visto Esas guayas Muchas veces Brillando a lo lejos Cuando está Pleno sol Del día Bueno Aparte de eso Más el calor Que se estaba Suscitando Debajo De esas líneas En otro sector Todo eso Se estaba sumando Pues producía El arco Y era lo que Producía el incendio A kilómetro Y kilómetro Donde estaban Entonces Esos incendios Espontáneos Se pueden dar ¿Sí? De esos fenómenos Naturales Ahora bien Como me decía María De los delitos Ambientales Sí Tenemos el delito De provocar Los incendios ¿Sí? Que son de tipo penal Delito de contaminación Del ambiente El delito Más que todo De El El Acabar El El contaminar Afluente de agua O Todo lo relacionado A los residuos Sólidos Residuos Peligrosos El Tráfico Ilegal De animales La muerte La caza Del tráfico De animales De De animales Especies Que están Protegidas Por el libro Rojo Internacional Y aparte de eso Tenemos especies Protegidas En el mismo País Bueno El fiscal Ha estado Muy duro En estos últimos Años Con la parte Ambiental Y eso es Ejemplar Y el Y la La razón Fundamental Los fundamentos Que él Ha Esgrimido Están Razonable Y están Derecho Si es un Hombre Un ser humano Ha tenido ¿Cómo ¿Cómo es que se llama La voluntad De matar Un cachorro ¿Qué se puede esperar De un ser humano? ¿Sí? Entonces Entonces Como Arrollan A un animal Y como No hay piedad ¿Qué se puede esperar Entonces De un ser humano? Y yo Y yo me Me uno A esa voz De él Porque Una de las cosas Que yo siempre digo Y lo oye Cuando yo Esta materia Es que los animales No hablan Ellos no hablan Entonces Imagínense El sufrimiento Tan fuerte De un animal De esos Que le estén haciendo Mire A nivel de delitos Ambientales De materia De De lo que es Este Maltrato animal Es para ponerse A llorar Muchachos De lo que En mis años Como funcionario En mis años Atacando Los delitos Ambientales Y protegiendo Lo que es El ambiente Lo que es Es lo natural Porque eso Incluye Los animales Es impresionante Si nos ponemos A ver Los delitos De maltrato Ambiental Que ha hecho El ser humano De personas Personas Que tengan Un perrito Nada más Para descargar Su rabia Todos los días Cuando llega A punta De patadas A punta De golpe Eso Eso es doloroso De personas Que hacen sufrir A un animal Que le cortan Las manos Que bueno Lo imaginable Y a nivel Internacional Bueno Es tanto Miren No sé Qué me pasa Hoy en día Pero Ya yo no puedo Hoy en día Ya no puedo Yo ver Imágenes De maltrato Animal Porque no 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 me siento Ya capaz De verlo Por tantas cosas Que he visto No es que Este uno Como traumatizado Pero si A uno Ya Ya le duele Y entonces Como dice Nuestro fiscal Si son capaces De hacer eso ¿Qué se espera Entonces De un ser humano? Entonces Hay que atacar Esos delitos Ya hoy es la última clase Me voy a despider De ustedes Queda el trabajo De investigación Sí Cualquier cosa Por la plataforma María se me fue Pero no conseguía Para reconectarme Otra vez Quedamos así Bueno Fue un placer Estar con ustedes Cualquier cosa Me dicen A través de mi número De teléfono 0412-062-7031 María Por favor Si me puede escribir Para tomarla en cuenta No vi el apellido Bien de ella Pero Este Para Tú Tú Me lo puedes escribir Marily Si lo tenía El de María Me lo escribes Por mensaje Para Para tenerla En mis anotaciones Y bueno Nos veremos En una próxima oportunidad Los felicito Como abogado Ojalá y pronto Seamos colegas Y nos veamos pronto Por ahí Mi oficina Está a la orden Cualquier cosa Y estamos hablando Entonces Hasta luego Marily Y María Y los demás Que estén ahí Recuerden los trabajos Si